Correcto, muy bien. Aquí viene el Puebla buscando la pelota por la banda de derecha. Ferrarais, llegó primero el Chicote Calderón. El balón va para afuera, pero es para Guadalajara porque el último que la tocó fue Ferrarais. ¡Épale, épale! Se rompió, ¿eh? No quiero ni verlo. ¡Qué toma tan triste! ¡Qué tremenda lesión! Sí, sí. ¡Madre de Dios! Son gajes del oficio, pues claro, dice el asistente ahí o el médico, no sé, cambio. Vieron cómo se le rompió el pie, ¿no? El tobillo. ¡Qué barbaridad! Se atoró, se atoró y... No hubo golpe, ¿verdad? ¿Él solo se lastimó? ¿O hubo algún... En la barrida, en la barrida.